Para cambiar el mundo hay que estar un poco loco y para ser técnico automotriz en la actualidad hay que estar también un poco loco. Muy bien, te quiero contar la historia de Elon Musk, así en 30 segundos, alguien a quien admiro mucho. Primeramente porque es un joven sudafricano que emigra a Canadá, como inmigrante tiene muchas adversidades, tiene que comer mal, dormir mal, pero aún así se sobrepone todo eso, logra estudiar y al final siendo programador y algunas otras genialidades funda Paypal, una empresa que luego vende a Ebay en varios millones de dólares y le quedan a él de la venta de Paypal más o menos 200 millones. ¿Qué haríamos tú y yo con 200 millones? Probablemente retirarnos, ir a vivir la vida, dedicarnos a viajar y eso, pero Elon Musk no es de ese tipo de persona. Y con esos 200 millones decide fundar tres compañías, una de esas Tesla, la compañía que ha cambiado el mundo en cuanto a vehículos eléctricos, demostrándole a los grandes que sí se podían hacer vehículos eléctricos. Entonces, muy interesante porque al principio ha estado al borde de la quiebra, pero ha logrado sacar adelante el proyecto. Ahora, ¿por qué te digo que para cambiar el mundo hay que estar un poco loco? Pues precisamente por dos ingredientes me parece principales. Porque uno hay que tener visión. Una persona, como te digo, cualquiera de nosotros, quizá que no tenemos la visión de Elon Musk, diríamos, bueno, me dedico a pasear y eso. Él no. Él tiene la meta puesta en que el ser humano pueda llegar a Marte. Eso es una meta muy, muy grande. ¿Cómo lo va a lograr? Pues supuestamente generando el dinero a través de Tesla y aparentemente lo está logrando porque es una de las compañías más valoradas en el mundo. Visión, lo primero. Lo segundo es una decisión. Normalmente tomamos decisiones para muchas cosas futiles, pero las decisiones para cambiar el mundo a veces tienen que ser un poco locas. Por ejemplo, ser técnico automotriz en este momento donde la tecnología avanza vertiginosamente a veces requiere que estemos un poco locos. Y los locos a veces necesitamos dedicar más horas al estudio, más horas a la investigación, más horas a la capacitación. Y eso es lo que yo te quiero invitar. A que seamos de estos locos que no paran de estudiar, que no paran de aprender, pero que terminamos transformando el mundo. Muchos técnicos se están quedando atrás. Muchos técnicos se están cerrando talleres. Pero muchos técnicos están abriendo oportunidades increíbles con las tecnologías que vienen. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de la capacitación. Precisamente quiero leerte un comentario de alguien que recién ingresa a estudiar automotriz en video. Dice, me dijeron, ¿para qué se metió en eso? Y les dije, para convertirme en el mejor técnico automotriz del área. ¡Bum! Silenciados. ¡Ja, ja, ja! Nos ponen el comentario. Así es que, sin palabras, Oscar, te auguro un futuro excelente. Pero a ti también. Un futuro excelente si tomas una decisión de hacerlo por ti, por tu futuro y por lo que viene. Vale la pena. Muchos se quedarán atrás, pero muchos lo van a lograr. Probablemente te llamen loco, que para qué dedicar tiempo, que no, que vamos de fiesta, que por qué te quedas estudiando. Pero te digo, vale la pena. Los locos al final terminamos cambiando el mundo. Y tú eres uno de ellos.